Voy a empezar con algo general que os va a servir a todos, que es una sesión que podéis compartir de estudio, una sesión cualquiera diaria de estudio de cualquier flautista. Voy a empezar con algo muy clásico, aunque a día de hoy no hago esto, hago esto con alguna variación, la sonorité, Marcel Moïse. Cualquiera de los ejercicios de sonido, tanto sonido como mecanismo, se basan en dos principios, y es que la dificultad siempre la vamos a encontrar entre dos notas. En el caso de los ejercicios de sonido, comenzamos siempre con intervalos muy cercanos, en este caso el semitono, y desde un registro que es realmente cómodo para la flauta y que sirve siempre como referencia para comprobar que el sonido continúa siendo bueno. Bueno, esto Moïse lo hace desde... el primer ejercicio empieza en la segunda octava, cosa que a mí no me convence, yo no lo hago así, comienzo en la octava grave, y él empieza en el sinatural. La idea es repetir dos veces y tanto la primera como la segunda vez tiene que sonar igual de bien, quizá la segunda se espera que suene incluso mejor, y también dice Moïse en su libro que si la segunda nota sonase mejor que la primera, que lo hagamos a la inversa. En este caso si bemol... si el si bemol suena mejor, en caso de un si natural que tenga un sonido que no nos guste, pero después... parece que empieza a funcionar en el si bemol, Moïse plantea hacerlo del revés... siempre dos repeticiones, siempre dos repeticiones, siempre la primera nota es más breve y la segunda es un reposo. Es el clásico castigo, haz notas largas, notas tenidas... no tiene sentido solo hacerlo porque no es un castigo, el objetivo es controlar a la perfección, dosificar el aire. Yo siempre insisto en que no soplemos como un molinillo que gira. De hecho no me gustan estos aparatos para los niños para que aprendan a dirigir el aire, porque en cualquier caso les está dando una referencia de algo que hacer con los labios. Y después es difícil retirar esa creencia de que los labios son importantes de alguna manera. De aquí para arriba, la flauta no tiene mucho sentido querer hacer cosas. Nos pasamos más tiempo intentando no hacer. En este caso, como decía, los ejercicios de sonido, tanto Moïse como otros autores, pero Moïse es un referente, combinan siempre esas dos notas y va descendiendo cromáticamente. Sé que es muy obvio, pero también me he dado cuenta de que algunos alumnos no conocíais o no habéis trabajado nunca los libros de Moïse, de la sonorité, o Bernol, la técnica de la embocadura o cualquier otro libro de sonido. Voy a hacer un poco el ejercicio y después vamos a hacerlo juntos. Según voy empezando a calentar, lo que tengo que hacer es encontrar los músculos. No hay que olvidarse que el músculo auricular de la boca, cuando nos aproximamos al instrumento, la parte del músculo, no el borde del labio, el borde que se ve del labio, la diferencia entre el color de la piel y el color del labio, no nos marca un verdadero borde muscular. Nos puede confundir, puede coincidir y puede que no, pero sí que tenemos que tener lo primero una referencia, siempre la misma y siempre clara, de dónde apoyar la flauta. Lógicamente, la línea de simetría que nos divide en dos partes iguales, la tengo que tener siempre presente. Entonces, a la hora de colocar la embocadura, no voy a ir aquí o allá, siempre voy a intentar que esté el agujero realmente en el centro. Lo siguiente es, claro, la posición en el centro, pero puede estar arriba, abajo y desgraciadamente, como es la flauta, puede girar hacia adentro, girar hacia afuera. Y también, respecto a esa posición, tanto arriba como abajo, hacia adentro y hacia afuera, y en este sentido, también puede estar centrado aquí, bien colocado, músculo del labio inferior, tocando con el borde. Siempre el músculo prevalece, el músculo sobre el borde del agujero. Pero tenemos otro nuevo ángulo, que es este, y que también nos hace, varía mucho el sonido. Bueno, antes dije que voy a poner los ejemplos de Moïse, pero primero voy a dejar esto claro, sobre todo por Icia, y por Claudia, y por Marta, que están más vulnerables en este momento sin las clases presenciales. Entonces, siempre voy a, de alguna manera, endurecer un poco el músculo, me ayuda a tener ese tono para diferenciar dónde empieza, dónde termina y dónde está el borde. Una vez que tengo el borde apoyado, no es fácil verlo precisamente porque la boquilla es negra, pero voy a hacer este ejercicio. Empiezo de nuevo si, si bemol, y voy a girar varios ángulos para que veamos la diferencia. Empiezo a sonar aire en el momento en el que el ángulo se va flauta abajo, flauta arriba. Voy a hacer lo mismo en esta posición, girando, la flauta es hacia afuera o hacia adentro, y vamos a ver también la diferencia. Varía la afinación, es muy evidente, y también se llena de aire cuando va hacia afuera, el aire no puede, el aire tiene que subir, es una sensación interna, tiene que subir y entrar en la boquilla. Viendo arriba, abajo o girando dentro y fuera, también vamos a ver la diferencia entre la flauta apoyada, el labio no lo voy a cambiar de posición, después quizá puedo poner un ejemplo, la falta más arriba, o la dejo en el labio, pero más baja, sin hacer esta pequeña aproximación que hago aquí, con la mano izquierda, que tiene que subir, sujetar, pero también lo dice Moïse, no solamente muchos autores, la mano izquierda tiene que sujetar, de manera que el contacto aquí tiene que ser muy firme y permitir tanto aproximar, mantener, como subir la flauta. Si yo dejo de subir, la diferencia entre o cae Es bastante claro, los labios son los que nos están cambiando de posición, estoy cambiando en cualquier caso siempre la posición de la flauta. Por último, el ejemplo en este sentido, este giro de llevar la flauta o muy hacia delante o muy hacia atrás. En mi experiencia, casi siempre, el problema es que la flauta viene muy atrás. Luego hablaré de la posición en otro vídeo. Lo primero que es importante recordar, y además lo podéis ver en alguno de los vídeos que tiene el maestro Pau en el concert hall de la Filanoica Berlín, La flauta, el hecho de llamar la flauta travesera es un engaño grande, porque no es aquí, como en los cuadros. En realidad la flauta está muy en el centro del cuerpo. Lo que voy a hacer es simplemente girar la cabeza, de manera que, una vez que tengo las manos colocadas y los brazos no están pegados al cuerpo, tampoco levanto los hombros, pero sobre esto de no levantar los hombros y todo ese tipo de clichés, también hablaré en otro vídeo. La flauta en esta posición está centrada. Cuando la pongo horizontal es simplemente porque bascula sobre la muñeca de la mano izquierda, y entonces, en esta posición, digamos, sigue aquí delante, y una vez que voy a tocar, giro la cabeza, pero la flauta no viene atrás. Ahora voy a hacer hacia adelante. Si no cambio la mano izquierda, voy a hacer hacia adelante. En la posición de los labios, se entiende que empieza a disparar hacia otro sitio, y hacia atrás. ¿Cuál es el mayor problema que me encuentro? Pero no es que la flauta vaya ella sola, sino que giráis el cuerpo y giráis completamente. Entonces, acabáis así, aunque los labios aquí estén bien colocados. Pero, vamos a ver cómo cambia. La posición me giro para estar de frente, la flauta queda de frente, el que está girado soy yo. Según voy hacia abajo o hacia arriba, en cualquier caso voy a generar tensión, en lugar de tener una continuidad. Bien, otra cosa que antes no dije, le tengo aquí el metrónomo, es que tanto los ejercicios de sonido como los de mecanismo, debemos hacerlos con un metrónomo. En cualquier caso, es una guía para... El mecanismo nos dice la precisión que tenemos y la velocidad a la que tenemos esa precisión. Y en cuanto al sonido, también es una guía muy buena para saber cuánto tiempo soy capaz de controlar el aire. Y luego proponerme metas, que es, si soy capaz de hacer dos pulsos... Metrónomo negra 60, os voy a poner un ejemplo. Espero que se oiga, pero que no moleste. Y hace, como bien escrito en el ejercicio, que es negra, blanca con puntillo, y lo hago dos veces. ¡Gracias! 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 Llegaríamos al final y sería suficiente, porque parece fácil al principio, pero hacer todo el ejercicio seguido es un ejercicio de resistencia y control de la respiración. Lo siguiente que hace Moïse es aumentar el tamaño de los intervalos y aumentar el tamaño del esquema hilado que va haciendo, cromático, va siendo cada vez más largo y después va aumentando los intervalos y luego pasa a trabajarlo hacia arriba. La recomendación que os hago es la de trabajarlo primero en la octava, primera octava, octava grave. Es bastante más estable para empezar, sobre todo cuando eres muy joven, en vez de si natural, si bemol, empezar con si bemol, la natural. Si bemol es una nota en la que tenemos punto de apoyo, con dos dedos, punto de apoyo, punto de apoyo, el punto de apoyo del mentón y además tenemos otro punto de apoyo. Aquí la flauta está tremendamente bien sujeta y nos da mucha seguridad. El siguiente ejercicio que os decía, poned un reto en vuestro objetivo de trabajo, en este caso va a ser hacer negra la primera, un pulso y hacer, en lugar de tres, voy a hacer cinco pulsos la segunda nota. Me olvido de la figura, no me importa. Estoy solo utilizando el recurso de una nota breve que camina en un intervalo mínimo hacia la siguiente y conservo la misma calidad del sonido, estirando el sonido, estirando el control del aire. No. 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 Amén. 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 Bueno, suceden dos cosas. Que te vas quedando sin aire. No es fácil si lo intentáis tocar conmigo o tocar con el... Y además de quedarte sin aire, a veces te quedas sin electricidad. Que ese es uno de los problemas también que tengo. Os cuelgo otro vídeo ahora hablando de cómo continuar con los ejercicios. Mejor vídeos breves y vamos trabajando juntos. Ánimo.